Esta primera jornada que estamos realizando en el día de hoy se enmarca en un proyecto que ha aprobado recientemente el Consejo Directivo de la Facultad sobre documentar y mejorar los procedimientos administrativos de la Facultad. El objetivo último que tiene este proyecto es llegar a elaborar un manual de procedimientos administrativos que se realizan en todas las áreas que componen la Facultad. Es un proyecto muy reciente, pero que contempla como una parte fundamental la capacitación. Entonces esta es la primera jornada que realizamos en ese sentido. Y el objetivo último es llegar a tener estos manuales de procedimientos de tal manera de tener documentado cómo se debe realizar cada acto administrativo, las resoluciones que los respaldan, definir los roles de cada una de las personas que están interviniendo en ese acto administrativo y demás. Hoy cuentan con una gran convocatoria. Sí, hoy al ser la primera hemos convocado a todo el personal administrativo que compone la Facultad en el área central o en los distintos departamentos, y también al personal de gestión del área central y también de los distintos departamentos, los consejos departamentales, los consejeros directivos, es decir, todos los que participan de una manera u otra, ya sea desde la administración o desde la gestión, en un acto administrativo o resolutivo. Desde Secretaría Económica de la Universidad hay una gran apuesta también por modernizar estos procesos, incluyendo las nuevas tecnologías. ¿Se quiere trasladar este objetivo también a las facultades actas? Sí, sí, dentro de este procedimiento, dentro de este proyecto general que hablábamos hace un ratito, uno de los objetivos es también el aporte de las TICs o de las tecnologías en estos procedimientos administrativos. Por supuesto, estar en sintonía con lo que viene desde la Nación en modernizar estos procedimientos.